Voluntario Scout 1-1 Primera Acción, Marta Seguro que piensas que los Scouts nos sentamos alrededor de una hoguera a cantar canciones o que llevamos esos gorritos con cola de mapache que salen en las pelis Todo muy friki Pero quiero contarte que los Scouts somos mucho más que esos tópicos que crees o has oído por ahí En Scout de España, más de 30.000 personas trabajamos para construir un mundo mejor, más justo y más igualitario en donde el grande protege al pequeño Y nuestra forma de intentarlo es educando a niños, niñas y jóvenes en valores como la igualdad, la solidaridad y el respeto con los demás y con la naturaleza Y todo esto, créeme, no nos parece nada friki Por eso, si tienes más de 21 años y estás pensando en hacer algún tipo de voluntariado este es tu sitio Aprenderás a trabajar en equipo y mejorarás en liderazgo y en comunicación Y bueno, que si cantar alguna canción, se canta, pero que no es imprescindible Gracias por ver el dinero Gracias por ver el dinero